y pues ya estaba de más mandar disculpas, no creo que si ya lo había dicho, pues ya estaba hecho, no al contrario afrontarlo y sobre todo decir que a mi punto de vista entonces esta Adela Micha pues no es tan buena jefa porque para que tu equipo, tu staff te ponga en evidencia, te avienta así, te exhiba de esa manera es porque también la señora ha de ser canija y es que la reconocida Adela Micha había sido amiga de Alejandra Guzmán y la familia de Sila Pinal, madre de Alejandra fue diagnosticada de COVID y todos sabemos lo que pasó después de todo esto que sucedió, pues resulta que la nota que está circulando de Infobea publica que la periodista Adela Micha después de que hizo unas disculpas públicas porque la gente se estaba desuscribiendo, la gente la estaba criticando, se había hecho tendencia en redes sociales y vio que no había funcionado la disculpa y que nadie se la había comprado decidió mandarle un arreglo de flores a la familia y que fue lo que sucedió, bueno pues María Alvarado reveló que la cantante Alejandra Guzmán rechazó la disculpa de Adela Micha luego de que Adela enviara un presente a la familia Silvia Pinal para hacer las paces, a lo cual las hijas dijeron que no, que nada de que hacer las paces ni que nada porque había sido muy hipócrita que en una llamada previa a decir o pedir que la mamá de esas señoras falleciera pues estaba según ella muy angustiada porque era una buena amiga de Silvia Pinal y le tenía mucho cariño pero lo que tú mencionas, si es a la gente la que quiere, ahora imagínense a la gente que no quiere y luego también fue criticada cuando Adela Micha publicó que la actriz Silvia Pinal salió del hospital en recuperación en casa y la gente como si de veras le preocupara lo que le interesa es lucrar con la nota e inclusive aquí tenemos como antes de que se diera a conocer este video ella estaba actuando con las hijas de Silvia Pinal diciendo que de verdad estaba muy preocupada cuando en realidad ya estaba mandando a hacer videos para ser la primera en lucrar con ese tema vamos a escuchar este tema sí caray híjoles cómo está, qué sabes hablé con Ale hace un ratito, bueno al iniciar el programa y me decía que justo le estaban poniendo un catéter a tu mamá y que estaban en la disyuntiva de ponerle un marcapaso qué han pensado al respecto pues mira, todo empezó porque le subió la presión y le pusieron un medicamento para bajar la presión que creo que fue muy fuerte porque lo que hizo fue una reacción de bajarle bueno pues ahí tenemos ¿no? que Silvia Pasquel que es hija de Silvia Pinal le está platicando que están muy angustiados aquí todo el equipo supuestamente preocupado así, supuestamente solidario y luego enterarte que nada más se burlan de ti a tus espaldas pues claro que da coraje aquí actuando a Adela Micha que le preocupa que desea una pronta recuperación cuando en realidad no es así pues bueno, se le cae el teatrito a Adela Micha la familia no le acepta las disculpas y creo que se lo tiene bien merecido y pasando a otro tema Samara si te parece adecuado bueno pues el presidente Andrés Manuel López Obrador arranca su primera mañanera en 2022 y le manda un mensaje a todo este grupo de chayoteros que si desde 2018 no ha habido chayote no habrá y que no esperen chayote en estos últimos años del sexenio que quedan del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo bueno pues anuncia que el SAT por fin le manda su notificación a López Obriga de que debe de pagar impuestos ¿cómo ves? no pagaban impuestos y por eso estaban muy felices y muy a gusto no amiga pues es que era obvio ¿tú de dónde crees que salía tanto dinero? ¿por qué estaban tan enojados con que ahora se comparta la verdad? y que ahora se están mudando según ellos estas nuevas tecnologías y que ellos muy avanzados pero la verdad es que lo único que intentan es tratar de evitar sus responsabilidades porque ahora sí los vemos ahí en YouTube ahora sí los vemos según ellos haciendo las cosas bien pero ¿qué pasaba con todo ese dinero que les llegaba? que nos platique de dónde sacó ese departamento de 5 millones de dólares allá en Miami en una de las playas más exclusivas y que pues también de dónde salió todo ese financiamiento para poder montar como lo decías Latinus porque pues hay rumorcillos de que entre Claudio X entre la embajada que entre también algunos empresarios como se dicen con su dinero sucio pues interfirieron ahí para que estos señores pudieran crecer estos canales que únicamente se dedican a compartir noticias falsas y además a querer engañar a la ciudadanía porque todavía el hombre viene a defender a otro que no paga impuestos que es el expresidente Vicente Fox y que todos sabemos pues también lo polémico que ha sido lo polémico que fue su rancho y es que entre ellos se cuidaban no hay de otra y aunque le quieran dar la vuelta a estas noticias hoy el presidente los expone a nivel nacional totalmente de acuerdo vamos a escuchar la mañanera del día de hoy el mensaje que el presidente le manda a López Dóriga y que bueno pues señala que nunca había pagado impuestos hasta este sexenio comienza a pagar el señor y es parte de lo que lo tiene molesto vamos a escuchar y dice así opinadores más famosos en el periodo neoliberal entonces ya esto es distinto ya este no es así el señor López Dóriga primero fue el que dio a conocer que había fallecido una persona por COVID cuando afortunadamente no murió pero fue el primer muerto dado a conocer por López Dóriga el señor estaba enfermo y se defendió y falleció tres o cuatro meses después o un tiempo después pero fue el primero dar a conocer Ricardo Rafael fue el que dijo de los tanques entrando otro intelectual orgánico de los tanques entrando al CIDE o sea que dicho sea de paso ojalá y se resuelva lo del CIDE y este y que tengan la garantía de que no va a haber represión que no somos iguales nosotros no somos autoritarios tenemos principios tenemos ideales somos demócratas entonces todo esto está sucediendo López Dóriga luego este inventa ¿no? de que nos habían subido a un simulador que no era un tren y era un tren y todo su problema todo su problema o sea lo tengo que decir porque esto va a ayudar a aclarar las cosas es porque ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban y ya no reciben este dinero de publicidad como recibían antes entonces eso los tiene muy molesto pero tenemos que llevar a cabo la transformación toda la transformación la transformación